¿Cuántas veces se te ha pasado por la cabeza que no vales para programar, que no se te da bien o incluso has llegado a alguna empresa y te sientes un inútil, una inútil, sientes que no deberías estar ahí? Estoy seguro que más de una vez, por eso en el vídeo de hoy te voy a hablar del síndrome del impostor y todo lo que conlleva. Hola, soy Aris, desarrollador de aplicaciones móviles y también soy un inútil, o al menos es lo que he pensado muchísimas veces. Te estarás preguntando qué por qué digo esto, pero es que me ha llegado ya más de un mensaje, ya sea por Instagram o por algún comentario de YouTube, de gente que me dice que cree que no vale, que está saturada, que no puede o que no consigue sacar un desarrollo, que llega a una empresa y ve que todo el mundo sabe más que esa persona, que se siente que no debería estar ahí y lamentablemente es muy habitual. Ese miedo, esa sensación de inseguridad, de decir joder no valgo, no soy lo suficientemente bueno o buena, eso desgraciadamente es un pensamiento más habitual de lo que me gustaría. Es por ello que he decidido crear este vídeo para que veáis que no es algo que os pasa solo a ustedes, sino que nos pasa a todos. Y para profundizar un poquito más os voy a contar una historia de cuando empecé a programar. Cuando yo terminé mis prácticas me ofrecieron un trabajo aquí en Tenerife, muy cerca de mi casa, muy bien pagado la verdad, y casi lo cojo. Pero yo quería irme fuera, yo quería aprender, ir a empresas que me llamasen la atención, coger proyectos más internacionales, más grandes y todo lo que conlleva también salir de la isla, obviamente. Pues apliqué a una empresa de Madrid que me gustaba muchísimo y me cogieron. Una vez cerrado todo, cogí el poco dinero que me habían podido dar mis padres y me fui un poquito a la aventura para allí. Y el primer día fue genial. Estaba súper ilusionado, tenía muchas ganas de conocer a la gente y cuando llegué a la oficina la gente era estupenda, todo el buen rollo, todos los ordenadores, todo eso, ¿no? Esos proyectos que siempre había querido tocar estaban ahí. Pero llegó el momento, la verdad, y me dieron un proyecto para mí solo y me dijeron ¿cuánto tardas en hacer esta feature? Yo no sabía que tenía que estimar o dar tiempos de cuánto iba a tardar en hacer algo que no sabía ni cómo se hacía. Ahí empezó mi agobio. A medida que pasaban los días e incluso las semanas me di cuenta que lo poco que yo sabía de Android no era suficiente, que realmente no sabía hacer nada. Y obviamente os imagináis cómo estaba de agobiado. Mi día a día era levantarme muy pronto, irme a trabajar, hacer unas horas extras allí para intentar sacarlo, llegar al piso y ponerme a programar Android hasta que me quedase dormido. Así día a día porque me sentía aún inútil. Estuve las primeras semanas en Madrid básicamente sin salir. Programando, programando y programando porque es que llegó un momento que yo no notaba ni avance. Por ejemplo algo como Retrofit, que tenéis hasta vídeos míos en YouTube, me costó horrores y estuve días para entenderlo. Pero un día desconecté y me levanté muy pronto, me levanté como a las 4 de la mañana como muy alterado, cogí el ordenador y lo saqué. Y ahí recuerdo que consumí mi primer servicio correctamente. Y nunca me voy a olvidar de esa sensación porque me senté aliviado. Aliviado diciendo joder, quizás no soy tan inútil, quizás no soy tan malo, quizás solo me falta practicar. Y así fue. Empecé a programar, empecé a sacar cositas en el trabajo, empecé a perder el miedo a pedirle ayuda a los compañeros, a que me enseñaran, a ser proactivo, a intentar aprender. Y poco a poco esa sensación desapareció. A los años, cuando ya tenía cierto rodaje y me sentía fuerte, cambié de empresa. Quería una startup, quería otro tipo de desarrollo y me cambié. Y cuando llegué a la nueva startup y vi todo el código, me pasó exactamente lo mismo. Sentí que no debería estar ahí, que tenía un nivel mucho más bajo. Pero como pasó con la empresa anterior, lo superé. Lo superé, lo dominé, me sentí cómodo y hasta volví a cambiar de trabajo con los años. Y me volvió a pasar lo mismo. Ahora sí, con esta tercera empresa ya estoy encantado. Tengo un dominio bastante alto y muchísimas responsabilidades. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que es normal agobiarse, ¿vale? Es normal estos pensamientos de, ay dios, no puedo con esto, no valgo para esto. Y son pensamientos que creo que es muy difícil que desaparezcan en el corto plazo, pero desaparecen. Es por ello que te cuento mi experiencia, porque yo creo que te puede ayudar. Cosas tan sencillas como el perder el miedo a preguntar, que muchas veces nos agobiamos porque nos da vergüenza, nos da miedo preguntarlo a un compañero. Eso es lo primero que debemos quitarnos. Obviamente no vamos a preguntar con cada duda, ¿no? Lo que hacemos primero es investigar e intentar resolverlo. Nos informamos, seguimos probando, entendemos cómo funciona todo y si no lo sacamos, le pedimos ayuda a un compañero y no va a haber problema. Da igual que seas junior, senior o lo que sea, ¿vale? Normalmente este pensamiento es más a nivel junior, pero independientemente del nivel, pregunta, no va a haber problema. Obviamente hay empresas y empresas. Si estás en una empresa en la que les molesta que les preguntes, quizás no es la empresa en la que deberías estar. También creo que en mi primera empresa lo hicieron mal conmigo, que yo no debería haber estado llevando un proyecto solo, sin experiencia previa y sin ningún compañero. Pero estas cosas las vas viendo con el paso del tiempo. Entonces es eso simplemente. Te vas a asustar porque es normal, pero pregunta, investiga, programa. No le recomiendo a nadie que haga lo que yo hice. Estar todo el día programando ofuscado en eso me parece demasiado. Pero no creo que esté mal llegar a casa y repasar conceptos que hayas aprendido o que estés tocando del trabajo. No porque sea una obligación. Tú no tienes que hacer eso. Tienes que hacer tus ocho horas y listo. Pero porque te vas a sentir mejor. Porque ser programador es eso, ¿no? Es tener ganas de investigar más, de querer desarrollar. Yo realmente disfruto programando todavía. Entonces a mí me gusta cuando hay algo que no entiendo investigar. También tomarme mis descansos y hacer mi vida porque eso es parte de ser persona, ¿no? Y de poder disfrutar de la vida. No vamos a estar solo trabajando. Pero es una opción que tenemos si estamos muy agobiados. Quizás intentar resolver cositas en casa que no tienen que ser del trabajo, ¿vale? Por ejemplo, tú en el trabajo puedes tener un desarrollo y tú puedes en casa hacerte tu proyectito para ir practicando con esas tecnologías. Y cuando tengas que seguir con el desarrollo en el trabajo, entenderlo mejor. Pero no hacer trabajo en casa ni horas extras tampoco. Volviendo a las empresas, también creo que yo debería haber hablado con alguien y decirle, oye, creo que esto es mucho para mí. Necesito un compañero. Necesito a alguien que me guíe. Pero yo no tuve ningún vídeo como este, así que espero que esto te pueda servir a ti. En conclusión, es normal tener miedos, ¿vale? Pero esos miedos no deberían poder comernos, poder arruinarnos el día o la semana. Apóyate en compañeros e incluso en amigos, desconecta. Desconectar es imprescindible para esto. Porque si no te vas a ofuscar tanto que no vas a conseguir sacar esos desarrollos e incluso vas a acabar amargado. Y si tienes algún problema, coméntalo, ¿vale? No te quedes callado. Así que antes de terminar el vídeo os lanzo una pregunta. ¿Os habéis sentido así? ¿Lo habéis superado? ¿Qué habéis hecho para superarlo? ¿Tenéis algún consejo que yo no haya dado? Pues ya sabéis, podéis dejarlo en los comentarios como siempre. Recuerda que puedes suscribirte si te gusta este tipo de contenido o mis tutoriales de siempre. Ya sabes que tienes mis redes sociales, dale like y esas mierdas. Y nos vemos en el siguiente vídeo.